Estamos apenas a pasos de comenzar un nuevo año escolar. Y con él, como siempre, llegan las promesas de que este año sí que vamos a estar mejor organizados, que no se nos olvidará nada, que haremos todo con tiempo para disfrutar de los fines de semana sin que las tareas sean una esclavitud y todas esas cosas que como padres sabemos que suelen ocurrir. Contar con un espacio donde se organicen los deberes y útiles escolares, las loncheras, los calendarios de estudio y más, suele ser un apoyo a la concentración de los niños cuando tengan que hacer sus deberes en casa. Así, se evitará el desorden de útiles escolares por toda la casa, el extravío de papeles del colegio e incluso se le dará un sentido de pertenencia a los más pequeños para que se relacionen con su espacio y puedan hacer sus tareas de manera más eficiente. ¿Quieres saber cómo hacer un centro de control de estudios en casa? Entonces, quédate allí, porque en los próximos minutos, Ellen te dice cómo hacerlo. 1. Selecciona el espacio. Lo primordial es que sea un lugar fijo. Puede ser un rincón del salón especialmente diseñado para que sirva de centro de control de estudio o un espacio en la entrada o en la salida de la casa o en la habitación de cada niño cercano a su zona de estudio. No necesariamente el centro de control debe estar ubicado en el mismo sitio donde se hacen las tareas, pero ayuda muchísimo que lo esté, porque de alguna manera hace mucho más fácil el trabajo de actualizar la información sin hacer grandes caminatas por toda la casa. 2. Cada miembro de la familia puede tener su zona de control de estudios o puede haber, en el caso de casas más grandes, un sitio adaptado para que todos, incluyendo los padres, puedan colocar allí sus cosas pendientes como facturas por pagar, recibos para archivar, etc. 3. Hay cosas que no pueden faltar. Una pizarra de corcho para colocar con pines los documentos o circulares o pequeñas notas para estar pendientes de algo importante. Un calendario con espacios suficientemente grandes para anotar las evaluaciones pendientes o las tareas que deben ejecutarse, como por ejemplo, llevar algún día un libro especial que piden en el colegio o llevar una circular firmada en una fecha específica o la fecha de entrega de un proyecto de investigación, etc. Otra cosa que no debe faltar es el horario de clases impreso en un área notoria y estanterías para guardar los libros y colgar los bolsos al llegar. 4. Ayúdate con cestas o contenedores para guardar allí también el material escolar adicional para que todo esté en el mismo lugar. 5. Puedes colocar las borras y los lápices extra, hojas, cartulinas y material escolar en general. Cuando tu hijo organice su bolso y sepa que para mañana debe llevar unas cartulinas de colores para la clase de arte, sabrás dónde buscar y tendrá mayor independencia. 5. Organiza en ese sitio también todo lo concerniente a sus actividades extra. La raqueta del tenis, los zapatos del fútbol, el bolso de la natación pueden y deben tener un lugar allí. En general, todo lo que tu hijo necesite para organizar su bolso de actividades extracurriculares. 6. Coloca también una lista de deberes. Puedes hacerla en tu computadora e imprimirla y forrarla con papel contact o plastificarla para que tu hijo chequee cada noche todo lo que debe haber hecho antes de ir a dormir. Por ejemplo, ordenar los libros de su cuarto, dejar la lonchera en la cocina, arreglar el bolso, entregar los exámenes para firmar, etc. 7. Es de gran ayuda también colocar un organizador de papeles o documentos de pared. Si no tienes ese espacio, puedes fijar al corcho una carpeta grande a la que le selles los bordes laterales para tener allí algunos documentos que necesiten guardar más tarde, como circulares, resúmenes de estudio, etc. 8. Si tienes hijos pequeños, te aconsejo que adicionalmente establezcas las normas de estudio de tu casa y las discutas con ellos para que estén claros de qué pueden y qué no pueden hacer. Luego, imprímelas y colócalas en tu centro de control de estudio. Así, se acostumbrarán a verlas, quedarán por escrito y no podrán discutir contigo por el uso de los videojuegos un miércoles, por ejemplo, si lo tienen prohibido. 9. Un reloj es también un buen aliado para este lugar. 10. Los niños serán conscientes del tiempo que pasan elaborando sus deberes escolares, podrán cumplir por ellos mismos sus horarios de estudio y se familiarizarán con el valor del tiempo bien aprovechado en sus vidas. 11. Tener un espacio desde el inicio hace que los más pequeños comiencen el año escolar con buen pie. 12. Estarán más tranquilos, serán más independientes y tú, como padre o madre, tendrás a mano la información que necesitas para guiarlos a llevar con éxito ese nuevo periodo académico. Ah, y no te olvides siempre de colocar una nota para que estés pendiente de mis próximos videos. Y ya sabes, si tienes dudas o comentarios, déjalos aquí. Si quieres seguir recibiendo información sobre estilo, hogar y decoración, suscríbete a mi canal. Y si te gustó este video, espero un me gusta. Nos vemos pronto. ¡Chao!